El mal estado de las calles de la Colonia Altos del Estadio es evidente, y en esta fecha se vuelve la entrada principal al Cementerio General de Santa Rosa de Lima, y sin duda alguna los conductores se han visto afectados. Carlos Ríos manifiesta su descontento al verse perjudicado por el mal estado de la vía pública, que a lo largo del tiempo causa daños en los vehículos y se vuelve un gasto extra. Para mí es triste ver esta calle en mal estado que se encuentra y pensar que los gobernantes de nuestro pueblo que han tenido aquí no han tenido la vistosidad, la idea de que se cierra la calle solo entrada, y esta es la calle de acceso para estos días afinados, y principalmente estas calles son principales, para mí tiene que haber sido pavimentada, en vez de tirar otra calle para arriba, que no tiene beneficio para nada, aquí los gobiernos tienen que poner más sentido a lo que es la circulación de vehículos en los tiempos de feriados de día afinado, porque esto está horrible, esto parece que es una calle de un cantón, no parece que es calle de una ciudad, de una ciudad pujante, que tanta plata adentra en esta alcaldía, y es triste. Asimismo realiza el llamado al alcalde Ronilazo a visitar dicha colonia y observar el mal estado de la calle y poder darle una solución para que las personas ya no se sigan viendo afectadas. Bueno, para mí decirle al alcalde que seamos más conscientes, que seamos, démosle prioridad a las calles principales, que tengamos más visión, si ustedes han entrado, no sé si han entrado al cementerio de Santa Rosa Lima, eso está montoso, no mandaron a limpiar, está horrible, no hay limpieza, no hubo limpieza en este año. El acceso vial para la población limeña y visitantes cada día se sigue viendo más perjudicado. Con imágenes de Brian Flores, informó para Emax TV Noticias, Melanie Paz.